La Defensoría del Vecino de Montevideo presenta la campaña por las buenas prácticas vecinales. Mejoremos nuestra convivencia respetando las normas de tránsito. Vos sabés que cuando manejás no estás solo. Cuando no respetás las normas de tránsito, afectás los derechos de muchas personas. Si nosotros logramos ser buenos vecinos, todos pueden lograrlo. Buenas prácticas vecinales. Vos sabés cómo hacerlo.